El ascenso y la caída de Milly Vanilli, cómo se gestó y se descubrió el mayor fraude de la historia de la música. La banda se convirtió en un fenómeno impensado a comienzos de los 90, más de 7 millones de discos vendidos, conciertos agotados, varios premios importantes, pero de pronto todo se derrumbó. Se descubrió que Rob Pilatus y Fab Morvan, las caras del grupo, no eran quienes cantaban, la historia del engaño y las monestas consecuencias para algunos de sus protagonistas. Girl, you know it's true. You know it's true. Así se repitió 14 veces más. Con cada repetición, la incomodidad cada vez era mayor. Atrás todo seguía como siempre, como si no estuviera sucediendo lo que todos estaban escuchando y viendo. Los músicos hacían que tocaban, las coristas que cantaban una y otra vez la misma frase. Al fin y al cabo, cada uno de los que estaba sobre el escenario había sido elegido no por sus habilidades musicales, sino por su capacidad para la simulación. Las 18 mil personas del público miraban de la sorpresa a la indignación, de la carcajada a la vergüenza ajena. Uno de los integrantes del dúo, Rob Pilatus, no aguantó más. Dio la espalda al público y salió corriendo hacia los camerines. La cinta se había trabado y parecía que su gran secreto sería revelado, pero nada pasó. Es más, ese recital en Connecticut de 1989 continuó. Alguien, pasado unos minutos, convenció a Pilatus de regresar a la escena. Milly Vanilli siguió actuando. Ahora sabemos que esa era la palabra precisa. Y el público bailando y gritando. Milly Vanilli siguió vendiendo millones de discos. Literalmente, su primer disco, su único disco, vendió 7 millones de copias solo en Estados Unidos. Tres de sus temas llegaron al número uno del ranking y otros dos escalaron hasta los cinco primeros. Además de las ventas, también consiguieron premios. Varios American Music Awards y el Grammy al Mejor Artista, Nuevo. Unos meses después, el castillo de Naipes se desmoronaría. Y los que antes habían glorificado al dúo pop, crucificaron a sus integrantes. Y Milly Vanilli pasó de gran éxito a convertirse en sinónimo de praude. Quedó señalado como el mayor engaño de la industria discográfica moderna. Fue un escándalo que pareció conmover los cimientos de la industria. Pero el secreto de la dimensión de la indignación, de los ecos, de los gestos ofendidos, era centralizar toda la culpa sobre Milly Vanilli. En especial, en Rob Pilatus y Fab Morbitt. Los dos jóvenes quedaban la cara. Ellos fueron las únicas bajas, porque nada cambió. El negocio no se vio afectado y pareció que todas las culpas y responsabilidades se lavaban lapidándolos. Transcurría en 1987 cuando Frank Faria escuchó en una discoteca alemana un tema que le gustó. Era de un desconocido grupo de Baltimore llamado Numarks. El tema se llamaba Give You Know It True. Faria conocía el mundo de la música. Había alcanzado el éxito durante los años 70 con un grupo que él había diseñado, Donnie M. Una confusión de dos cantantes de color, una hermosa modelo y un cantante principal, seductor e histriónico, Bobby Farrell. El inconveniente era que Farrell no cantaba. Poseía encanto y gran domingo escénico, pero una pésima voz. Faria lo resolvió con relativa sencillez. Él grabó la voz principal en el estudio y en las presentaciones, Bobby Farrell solo debía bailar, seducir y mover los labios en sincronía con la cinta grabada. Eran los tiempos de la música disco y todo el mundo buscaba bailar y divertirse. Nadie pretendía autenticidad. Bonnie M. fue un gran éxito, en especial en Europa. Su final llegó cuando Farrell exigió cantar, dejar de ser una especie de mimo compreinado afro. Farian se negó y el grupo se disolvió al tiempo que la música disco recibía todo el escarnio posible. Frank Farian buscaba otro éxito internacional. Hacia casi una década que Bonnie M. había quedado atrás, creió ver en esa canción una buena oportunidad y aplicó la fórmula que conocía y que ya le había dado resultado. Una buena canción, una producción atractiva, un sonido actual, buenas voces y una imagen escénica fuerte, con algo de exotismo y novedosa. La canción ya estaba, la producción la ponía él. Farian había encontrado en Alemania dos grandes cantantes norteamericanos. Tenían excelentes voces, pero rozaban los 40 años y su imagen no enloquecería a ningún adolescente. Solo le faltaban los jóvenes bailarines que sedujeran al público y que consumía esa música. No teníamos casi ni para comer y queríamos triunfar, queríamos ser estrellas. De pronto vino un tipo y nos dio una oportunidad. La agarramos, contó Rob Pilatos. Unos años después, cuando los periodistas los buscaban como curiosidad, cuando ya no aparecían en las tapas de las revistas, cuando se habían convertido en una nota al pie o en los personajes ideales para llenar las páginas de la sección, ¿Qué es de la vida de? Así fue que Frank Farian les propuso a Rob Pilatos y a Fab Morvan sumarse a su grupo, ser la cara visible, aprovechar la belleza física y las habilidades en la danza de estos dos chicos negros que se trataban de ganar la vida en la noche de Mewish. En este punto, las versiones difieren levemente. Algunos dicen que el productor ya tenía grabada la pista de Girl You Know Is True cuando los convocó, mientras que otros sostienen que intentó utilizar las voces de Morvan y Pilatos, pero no lo convencieron. El tema se disparó y llegó al tope del ranking en tres países europeos. La sede central de la discográfica se enteró del suceso y quiso lanzar el álbum en Estados Unidos. Arista, dirigida por Clay Davis, exigió nuevos temas y mandó varios de su equipo de compositores. En Estados Unidos, Millie Vanille, esos dos chicos negros con ropas estrambóticas, largas rasas y pasos de baile energéticos y sensuales, se convirtió en un éxito inmediato. Uno tras otro, sus temas, apoyados en videos que se centraban en la imagen de Pilatus y Morvan, llegaron a lo más alto del ranking. La música era una mezcla prefabricada y efectista del soul, rap y tecno. La Rolling Stone eligió a Millie Vanille como el peor grupo del año. En las entrevistas, ambos mostraban que su uso del inglés era muy limitado, que su pronunciación era forzada, metálica y deficiente, pero nadie pareció darse cuenta que en sus temas rapeaban con una fluidez envidiable. Era imposible que esos chicos, a los que les costaba darse a entender en una charla, luego rapearan con tanta facilidad en sus canciones, ni siquiera si lo hubieran aprendido por fonética. En vivo, sus interpretaciones eran de una enorme precisión. En las partes instrumentales, metía interjecciones, gritos o breves arengas al público. Cuando se recapitulan los hechos, se le da gran importancia a la noche de los Grammy, como si ese fuera el punto que develó el engaño, como si a partir de esa noche la trampa hubiera quedado al descubierto. Nada de eso sucedió. El escándalo llegó nueve meses después, y las entrevistas en inglés balbuceado, el playback fallido en Connecticut y hasta la denuncia de que Rob y Fab no eran los cantantes, sucedieron antes de los Grammy. A la academia no le pareció importarle que todo indicaba de que se trataba de un producto de diseño con el único fin de vender. El agravante es que los otros candidatos a artistas de revelación de ese año eran Soul2Soul, Nene Cherry y las Indango Girls. La noche de la premiación, Rob y Fab subieron felices al escenario a recibir sus gramófonos dorados. El agradecimiento fue extraño y se resignifica a la luz de los eventos posteriores. Hay un montón de artistas en esta sala y hay, también, un montón de artistas afuera que podrían haber obtenido este premio hoy al igual que nosotros, dijo Morvan desde el estrado. A fines de 1989, un par de meses antes de los Grammy y mientras Milly Vanilli era el grupo del momento, Charles Shaw realizó una denuncia. Él era la voz principal en las grabaciones. Shaw veía como su voz estaba en un producto que vendía por decenas de millones de dólares y él no veía un centavo ni obtenía ni siquiera reconocimiento artístico. Sólo había cobrado 6 mil dólares por poner su voz en el tema. Urdió un plan. Grabó un disco y salió a hablar en los medios. Supuso que los ecos del escándalo lo harían conocido y le asegurarían la venta de una cantidad digna de unidades y hasta podría conseguir algunos shows. Farian se movió con velocidad. Llegó a un acuerdo y le pagó 150 mil dólares por su silencio. En realidad, el arreglo incluía que Shaw hablara con los medios y dijera que sólo se había tratado de una broma, de una táctica para intentar vender su disco, que a quién se le podría ocurrir que sus dos chicos, tan simpáticos y atractivos, no cantaran sus canciones. En noviembre de 1990, todo explotó. La discográfica clamaba por un segundo disco. Mientras Farian buscaba temas, Rob y Fab se plantaron. Exigieron cantar en las grabaciones, que fuera su voz la que apareciera en sus temas. Ninguno de los dos cantaba mal. Grabaciones posteriores lo demostraron. Podrían haber tenido su posibilidad. Farian ni siquiera los escuchó. Les dijo que eso era imposible, que ellos tenían un acuerdo y que lo debían respetar. Los integrantes del dúo siguieron presionando. Farian creyó que dar a conocer la verdad en una conferencia de prensa sería el fin de los problemas para él. Se equivocó. Apeló a los ejemplos anteriores de los Monkeys y de Villas People. Y creyó que explicando su fórmula se mantendría a salvo. No veo el problema. Dos graban las voces mientras que otros dan la cara y bailan. Todo el mundo lo hace de alguna manera. ¿O ustedes piensan que Janet Jackson y Madonna con esas complejas coreografías cantan todo el tiempo sobre el escenario? Intentó justificar Frank Farian. A Farian lo traicionó la soberbia. El éxito lo cegó. El que era un especialista en entender el mercado, que se había ganado un lugar gracias a su astucia y a la capacidad para reconocer los resquicios por donde meterse, no comprendió la situación. Creyó de que él había sido el único responsable del suceso mundial y que develando el secreto, solo heriría de muerte a sus dos supuestos cantantes. Parte de ese grave error de cálculo se lo podemos atribuir también que Farian creía que Robb y Fav solo eran dos monigotes y no se dejaría presionar ni extorsionar por ellos. Pilatus y Morvan también brindaron su conferencia. Dijeron que habían recibido un adelanto de 20 mil dólares y que cuando exigieron cantar les pidieron que los devuelvan. Pero ellos ya no tenían el dinero, que a partir de ese momento quedaron atrapados, que fueron una especie de VNs de Faria. Aseguraron de que mostrarían a todo el mundo que ellos eran capaces de cantar y se pusieron a cantar y a rapear delante de los cientos de periodistas. Solo pedían una nueva oportunidad, una oportunidad que nunca más tuvieron. La Academia de Música revocó por primera vez en su historia una distinción y exigió que les devolvieran su premio Grammy. El problema está cómo llegaron a premiarlos. Arista y Clay Davis no se hicieron responsables. Dijeron que a ellos les llegó desde Europa el disco terminado y que nada sabían del engaño y de quiénes eran las voces reales. Una explicación inverosímil. Arista debió enfrentar demandas colectivas de consumidores que habían comprado su disco o que habían concurrido a sus conciertos. El primer arreglo le otorgaba a cada comprador del disco 4 dólares, pero esos escasos dólares eran un crédito para comprar algún álbum de otro artista de la discográfica. Luego se decidió que se debía devolver el dinero gastado en los discos y en los recitales. Pilatus y Morgan intentaron continuar. Crearon el dúo Rob y Fab, pero su CD vendió solo 2.000 copias. Farian también quiso seguir adelante. Formó de real Milly Vanilly con los cantantes originales, con aquellos que habían puesto la voz en el estudio, pero nadie estuvo interesado en ese producto. El hechizo se había roto. Pilatus y Morgan protagonizaron el comercial de chicles Cairfree. Se burlaban de ellos mismos. Hacían un playback fallido de una ópera. Ese fue el mayor provecho que lograron sacar después de la caída. Rob Pilatus entró a un tobogán que parecía eterno. Todo fue descenso para él. La resaca del éxito suele ser larga y dura. Él nunca se pudo reponer. Varios intentos de suicidio. 10 ingresos a rehabilitación. Hasta que en 1998 apareció muerto por causa de una sobredosis en una habitación de hotel. Tenía apenas 32 años. Un estertor de esta historia se dio unos años atrás, cuando Morgan, el sobreviviente del dúo, se juntó con Charles Shaw, el de la voz original, y conformaron Face Meets Voice, La cara encuentra con la voz. Un nuevo y previsible fracaso. Tantos intentos, tantos fracasos, esa obstinación por perseguir la fama, llegan a conmover, pero lo que tuvieron fue el primero y ya no volvería. Las reacciones que ocasionó la revelación de que los dos jóvenes no eran los que cantaban, fueron desmesuradas. ¿Quién podía buscar autenticidad de Milly Vanilly? Nadie había escuchado esas canciones. Al fin y al cabo, pareció como si nadie hubiera entendido de qué se trataba. No era la vida real, solo se trataba de entretenimiento, solo se trata del mundo del espectáculo. No era la vida real, solo se trataba de entretenimiento, solo se trataba de entretenimiento. La vida real es una cara� y назывaban en el estilo de la vida real. Las reacciones que viscuta a todo el mundo del espectáculo. Moyes decir por la vida realescreímos porque hace falta de compelling las construcciones,